El Totonacapan.com, diario digital y televisión por internet, innovando la manera de hacer noticia. Dale click. Gracias a todos. Gracias. 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 A través del amigo. a través del jefe. a través del compadre. nos vayan a hacer a un lado. estoy aquí하는 laboraléfico de esta ciudad haciendo un acto de corazón y en contra del partido revolucionario estatal. este estatal es el día de ayer. con todo el trabajo que tienen mis compañeros y mis compañeras no me dieron a mí la oportunidad de tener la documentación que a los que quieren ayudar. Y es eso por el cual estamos el día de hoy aquí, amigas y amigos. Si en Puchique llegase a hacer esto, yo, que hubo armenta, no me vuelve el partido. Pero ellos, las autoridades municipales que el día de hoy me acompañan, tendrán que tomar cartas en el asunto. Y no es que le den la espalda a quien llega la oportunidad de trabajar. Simplemente es una persona que se siente dañada, que se siente lastimada, porque las autoridades del Estado le quieren dar la vuelta y el giro a Puchique Ferrer. Bien saben que Jehú tiene trabajo, bien saben que Jehú Armenta ha estado constantemente con las comunidades. La cercanía de la gente está aquí puesta y el día de hoy lo estamos manifestando. Gracias Cándido, te agradezco la oportunidad, te agradezco maestro y reconozco en ustedes lo profesional que son. Pero además si faltó la documentación, es que porque no tuve el tiempo, los documentos que te llevaron ayer. Y si falta un pago del partido revolucionario, que el banco no te quiso aceptar el depósito, aquí hay dinero para pagar. ¡Aquí tenemos! ¡Aquí tenemos! ¡Aquí tenemos! ¡Aquí tenemos! El Totonacapan.com, diario digital y televisión por internet, innovando la manera de hacer noticia. Dale click.